Aquí hay otro criollo, otro, para los que decían que el parrandero no tenía música criolla, aquí viene otro. El burro coleto, o sea, el burro coleto, otro nuevecito del manduco, otro criollo para el vacile. Ahí, ahí, y esto me parece a alfre. Original, original. Lo que no pone exclusivos malos, porque cuando el parrandero dice exclusivos, hasta los muertos agarran pareja. ¡Gracias! Oye, esto es para que vean que el parrandero también tiene vaciles, vamos a ver que un vacile merecito, un vacile merecito que dice así, vamos a ver, Pertico Junior, vamos a ver, cómete este piano. Un vacile que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, paquiti, y paquiti, y paquiti, y paquiti. Suelta el burro coloco, preséntalo. Mi burro coloco, preséntalo. Suelta el 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 burro coloco, preséntalo. Tu New York, Juventus. Tu New York, Nueva. Qué llika, Juventus. Y cuando la gente vete, el burro se vende en mi casa ¡Vuelve burro, muévete! ¡Vuelve burro, muévete! ¡Vuelve burro, muévete! ¡Vuelve burro, muévete! ¡Alconte la chacena! ¡Vuelve burro, muévete! ¡Alconte la terapia! ¡Vaya burro, muévete! ¡Burro, burro, burro! ¡Aquí la, aquí la burro! ¡Aquí la, aquí la burro! ¡Cocodea, cocodea burro! ¡Burro, burro! ¡Pucha, aquí la! ¡El burro me que hierva! ¡El burro me que la viña! ¡Y cuando la gente vete, el burro se lo vende! ¡Y también que este es el burro! ¡Burro! ¡Burro! ¡Cápatín, cápatín! ¡Burro! ¡Cápatín, cápatín! ¡Burro! ¡Burro, muévete! ¡Burro, muévete! ¡Burro, muévete! ¡Burro, muévete! ¡Burro, muévete!